Hola a todos. No, no os habéis equivocado de canal. Esto es Pecharte y yo soy Shanti Irene. Estoy aquí para hacer una colaboración con Patricia. Se trata de un cuadro navideño que haremos con los materiales que la otra proponga. Y yo le propongo utilizar cuerda de yute, que es uno de mis materiales favoritos, y palitos de brocheta de bambú, que también me encantan. ¡Ahí los tienes! Ya había escuchado a Shanti y el reto que me ha propuesto para este vídeo. Muchas gracias, amiga, por pasarte por el canal. Ya sabes que aquí siempre eres bienvenida y puedes pasarte cuando quieras. El reto me parece muy divertido y también bastante complicado. Cuerda de yute y brocheta. En fin, algo se me irá ocurriendo. Antes de nada, me voy a pasar por tu canal para dejarte un reto. Que te quiero advertir que no te lo voy a poner nada fácil. Y a vosotros os invito a que os quede a ver este vídeo para ver cómo lo resuelvo. Y también que os paséis un Shanti Irene para ver cómo lo resuelve y ya. ¡Empezamos! Voy a estar usando... Un lienzo de madera. Este lo he comprado en Teddy. También una pistola de silicona. Artilla blanca. Los palos de bambú. Acrílico dorado. Palillos de madera. Y cuerda de yute. Y cuerda de yute. Irene me ha retado a crear un cuadro navideño. Con cuerda de yute. Y palos de bambú. He pensado en crear un árbol navideño con estos dos materiales. Los palos de bambú van a servir como base. Primero vamos a medir los palos. Quiero que sean iguales. Y que midan 15 centímetros. Unimos los dos palos con silicona. Con los palos de bambú creamos la base de nuestro árbol. Es importante saber cómo lo queremos de ancho. Para dejar los palos con esa separación antes de la silicona. Una vez que tenemos nuestra base. Después la iremos pasando en la cuerda de yute. Aquí lo más importante es que nuestra base sea. Lo larga que necesitemos según nuestro lienzo. Y con la separación que nosotros queramos. Voy enrollando la cuerda de yute. En los palos de bambú con la ayuda de la silicona. Pasamos la cuerda de yute sobre los palos. Una vez hacia arriba y otra vez hacia abajo. Como voy mostrando en el vídeo. Si te va ayudando con la silicona. Es más fácil ir recordando el movimiento. Que siempre a la inversa en el otro palo. Se trata de un trenzado muy sencillo. Que le va a dar un toque muy rústico. A nuestro árbol. Además de cuerda de yute. Puedes usar lana. U otro tipo de cuerda que te guste. Y ya tenemos la copa de nuestro árbol. Ya tenemos la copa de nuestro árbol. del reto. La cuerda de yute y los palos de bambú. Ahora vamos a crear el tronco de nuestro árbol. Quiero que tenga relieve, así que voy a usar cartón como base. Podemos hacer el tronco todo lo ancho que queramos. Yo voy a cortarlo de 5 centímetros por 4. Podríamos usar estos palillos de madera, pero prefiero usar los palos de bambú ya que es uno de los materiales del reto y creo que va a quedar mucho mejor en el tronco de nuestro árbol. Voy a cortar este palo de bambú en trozos de 5 centímetros cada uno. Pasamos a pegar los trozos de bambú al cartón. Este va a ser el tronco de nuestro árbol. Pintamos el lienzo con pintura acrílica de color dorado. 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 se queda blanca. Así que paso a darle una nueva capa de pintura. En esta ocasión lo pinto con una mezcla de pintura dorada con pintura blanca. Asegúrate de que la artilla está bien seca antes de añadir la pintura. Y para darle un toque más navideño voy a añadir unos toques de purpurina. Con todo esto conseguimos darle más relieve y más aspecto rústico a nuestro cuadro navideño. Ahora toca ver dónde colocamos nuestro árbol. Así que voy haciendo pruebas para colocar nuestra base y el tronco del árbol. Una vez que me he decidido, paso a pegarlo con la silicona caliente. Música Pegamos también el tronco de nuestro árbol con mucho cuidado. Y voy a añadir este lacito en la copa del árbol. Y le damos un último toque navideño con estas bolitas doradas. Así queda mi cuadro navideño con los dos materiales. Cuerda de yute y palitos de bambú. Cuerda de yute y palitos de bambú. Y creo que ha quedado bastante bien. También te invito a que te pases por su canal, por Santi Irene. Para ver cómo ha afrontado ella su reto con lentejas y con servilletas. Que no se lo he puesto nada fácil. Y no te olvides de darle like. Compartirlo con gente a la que crees que le pueda gustar todo esto. Si te gustan también estos materiales te invito a que te suscribas al canal de Santi. Porque ella siempre está haciendo cosas de decoración. Con yute, con palos de brocheta. Es muy creativa. Así que te invito a que te pases a verla. A mí me puedes ver el resto de la semana por mis redes sociales. Que estarán apareciendo por aquí. Desearos a todos una feliz fiesta. Y que nos vemos el próximo domingo en otro vídeo de Peixarte. Adiós. Adiós.